Yo quiero hablar con ustedes de un tema de psicología, la procrastinación. A ver, el nombre se ha puesto de moda recientemente en la última década, la palabra, aunque es originaria del latín, curiosamente la perdimos en el español durante algún tiempo y se recuperó gracias a su uso extendido dentro de la lengua sajona. La procrastinación, en términos muy simples, tiene que ver con el posponer actividades que sabemos que son urgentes. Y muchas personas dicen, bueno, este concepto ya lo tenemos, la desidia, la pereza, de alguna manera están emparentados, ¿cuál sería la diferencia? ¿por qué usarlo? Bueno, en psicología tiene una connotación muy peculiar y es que, mientras que la pereza, cuya hermana menor es la desidia, son defectos de la voluntad, la procrastinación es una manifestación del autosabotaje. ¿Cuál es la diferencia o por qué esto? El perezoso evade la responsabilidad del trabajo por lo arduo que le parece, es decir, no encuentra en la ejecución de aquella actividad una recompensa, un premio, un valor por el cual merezca la pena esforzarse y entonces lo evita. El perezoso hace el mínimo indispensable y lo hace de manera consciente, sabiendo que decidió no hacer las cosas. No hay sentimientos de culpa, no hay sufrimiento, lo disfruta, el perezoso es feliz y lo disfruta haciendo el mínimo. En cambio, quien procrastina sufre mucho. El que procrastina normalmente padece ese efecto, sabe que tenía que hacer el proyecto, el área, el trabajo, sabe que lo dejó de hacer por dedicarse a otras actividades y sufre mucho por ello. El tema es entonces, ¿por qué lo hace? ¿por qué lo hacemos? Cada vez que sabes que tienes que entregar un proyecto, una tarea, una responsabilidad y conscientemente dices, caray, esto es muy importante, pero es muy grande, mejor primero voy a ver mi correo electrónico, en el fondo estás disparando un mecanismo interno psicológico que te evita confrontar la tarea más importante. Oye, ¿es importante el correo electrónico? Sin duda, pero es más importante por los elementos de tu trabajo quizás entregar ese proyecto. Le pasa a los alumnos que de pronto, en vez de hacer su tarea, se ponen a recoger su cuarto, porque ya les dijeron que hay que recogerlo y es importante recoger el cuarto, pero es más importante acabar la tarea. Hay que sabernos organizar. Cuando empezamos a dedicarnos a tareas secundarias y las ponemos en un plano semejante o inclusive superior a tareas que son importantes y urgentes, lo que estamos haciendo es evitándonos el confrontar esa tarea que es de suyo muy relevante. Y esto sí es procrastinación. ¿Por qué lo hacemos? A pesar de que sabemos de la importancia de la tarea y del costo que tiene para nosotros no enfrentarla, lo dejamos hacer. Lo hacemos por una situación muy peculiar que tiene que ver con el riesgo de enfrentarme a un concepto de mí mismo que no me gusta. Esta es la parte como difícil de entender y a veces hablo como Yoda, perdón. ¿A qué me refiero con esto? Todos nosotros tenemos un autoconcepto. Tú piensas que eres bueno para algo, para tal cosa, te consideras más o menos inteligente, más o menos bueno para hablar con las personas, convencerlos. Tienes tus capacidades, tu inventario de características bien definido. Cuando te piden un proyecto que exige un desempeño en esas habilidades, entras a un laberinto muy peculiar donde si te enfrentas a la tarea, tienes que acabar confrontándote con un resultado que van a dar tus habilidades. Y que temes que no sea tan bueno como en tu mente lo has hecho. ¿A qué me refiero? En tu mente dices, soy muy bueno para hablar con las personas y convencerlos. Y si llegas a la negociación y no lo logras, ¿qué pasó? ¿Fallaste? El problema no está en el juicio externo. Está en el potencial riesgo de que tu juicio interno no esté a la altura de lo que tú esperabas de ti mismo. Y por eso despachamos la actividad para después. La posponemos. Incurrimos en este aspecto semejante a la desidia, bueno, el comportamiento semejante a la desidia. Pero mientras que el decidioso lo hace porque no le ve valor a la tarea, el procrastinador, quien está procrastinando, la pospone por el miedo a que la tarea valga más de lo que su propia valía le representa. Es muy curioso porque en los dos casos tenemos un tema de baja autoestima. En el primero es, no me creo suficientemente valioso para ir por cosas arduas. No le veo valor a ir por cosas arduas porque no me va a mejorar o no me va a cambiar diametralmente. Y en el fondo es baja autoestima. Por eso no hacemos deporte, por eso nos ponemos rígidos con la disciplina, nuestras dietas, nuestros proyectos. No damos más de lo que se espera de nosotros porque no vemos en eso una situación que a largo plazo nos va a mejorar. Y eso es baja autoestima. Pero en el procrastinador es muy interesante. La baja autoestima, en realidad, le estamos compensando con una idea de que somos buenos para algo. Y el miedo que me da es confrontarme con una realidad que no me gustaría. Descubrir que quizás la baja autoestima que tengo escondida está justificada. Por eso entonces no enfrentamos las cosas como son. ¿Qué hacer con la procrastinación? A diferencia del perezoso, en el cual es bueno planes de disciplina parcial y que vaya creciendo, en el tema del procrastinador es muy importante comenzar por reforzar los aspectos de la situación personal, de la autovalía, la autoestima. Y sobre todo, una técnica muy usada originalmente que se llama la técnica del queso suizo, en la cual grandes tareas y grandes proyectos los vamos poco a poco segmentando en pequeños pedacitos. Nos vamos comiendo pedacitos del queso suizo. Y así avanzamos en tareas muy grandes. A grande rasgo es el tema del procrastinador, del cual podemos hablar mucho después. Tiene que ver con no poner mi valor en el resultado de la tarea. Porque cada vez que lo hago, me minusvaloro. Sino aprender a ver que el resultado de la tarea está sujeto a múltiples cosas. E irla atendiendo poco a poco para irla sacando. Y con ello ir revirtiendo una idea mental que me evita enfrentar mi realidad y crecer. Ipade The World Calls